Que se haga una revisión histórica, sobre todo que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios. Que haga la corona española este reconocimiento y lo mismo la Iglesia Católica. Porque no se trató solo del encuentro de dos culturas, fue, repito, una invasión. La Iglesia Católica